Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil, reiteró este lunes durante una conferencia de prensa que a pesar que ya encontraron los restos de la agente Carla Ayala, las investigaciones continuarán para capturar a Juan Josué Castillo, quien es el principal sospechoso en la investigación. Hoy continuaremos apoyando a la familia de Carla en todo lo que esté o haya estado a nuestro alcance. El director de la institución policial también destacó que tiene indicios que Castillo se encuentra en México y ofreció una recompensa de 5 mil dólares para la persona que brinde información y ayude a su captura. Que la Policía Nacional Civil no ha descansado ni va a descansar en la localización, la ubicación del hechor y el principal involucrado en este caso, Juan Josué Castillo Arevalo. Tenemos indicios que sin extendernos más allá por circunstancias que ustedes entenderán, consideramos una fuerte posibilidad de que este individuo se encuentre en México. Reiteramos la existencia de una recompensa de 5 mil dólares por cualquier información que se nos pueda brindar y que sea fehaciente y efectiva en la ubicación y posterior captura de este individuo. Además, el director Cotto expresó que espera la deportación de Edwin Isaac Esquivel, otro ex agente del GRP involucrado en la desaparición y asesinato del agente Carla Ayala. También estamos a la espera de la deportación desde Estados Unidos de Edwin Isaac Esquivel Chávez por ser uno de los encubridores en la fuga de Castillo. Este es un informe de la prensagrafica.com